Hola niños, ¿cómo están? Hello kids, how are you? How are you? Hola niños, estamos en el video de la clase del día de hoy The Basic Shapes, las formas geométricas básicas en inglés Teaching Shapes, vamos con nuestra clase de inglés niños, comencemos But first, pero primero niños, necesitamos saber cuál es el propósito de conocer las formas geométricas básicas Tanto en inglés como en español, bueno comencemos, ¿for what? ¿para qué? Bueno, un propósito para conocer las formas geométricas básicas es que necesitamos reconocer los espacios Que se encuentran en nuestra vida diaria niños, los espacios geométricos Esto nos ayuda mucho a reconocer las estructuras geométricas de un objeto natural o artificial Y también esto nos ayuda a conocer sus dimensiones Como pueden ver niños, en nuestra vida diaria, sean objetos naturales o artificiales Existen alrededor de nosotros muchas cosas como las formas geométricas Es muy importante conocerlas tanto en español como en inglés niños Ahora, ¿quieren saber cuáles son? Comencemos con la clase Ok niños, tenemos la primera figura geométrica, la primera forma geométrica en inglés Vamos a ver seis, seis formas geométricas básicas niños ¿Conocen ya ustedes el círculo? Estoy seguro que sí Círculo, ¿cómo se dice y cómo se escribe círculo en inglés? Circle, circle, en la parte de abajo niños, en la parte donde se escribe en inglés Hay una palabra, esa palabra es la forma de pronunciar la palabra en inglés Ok niños, en este caso es circo, 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 circo es círculo en inglés niños Ok niños, let's continue, continuemos Tenemos la siguiente figura geométrica El triángulo, triángulo, ¿lo conocen niños? Triángulo, es muy sencillo de pronunciar en inglés Triángulo, triángulo, como lo pueden ver en la parte de abajo niños Triángulo, así se pronuncia triángulo en inglés Triángulo Now we have square Ahora tenemos al cuadrado Cuadrado, ¿cómo se pronuncia y cómo se escribe cuadrado en inglés? Square, square, es muy sencillo niños Square, cuadrado en inglés Square Now we have rectangle Ahora tenemos el rectángulo niños El rectángulo ¿Saben cómo se pronuncia? Rectangle, rectangle, así niños Rectangle, rectángulo es rectangle Muy sencillo Now we have rhombus Rhombus, rhombo niños Ahora tenemos el rhombo ¿Cómo se pronuncia y cómo se escribe? Rhombo en inglés Rhombus, rhombus Ok, rhombus Repitan después de mí Rhombus, rhombus Muy sencillo Estas palabras no diferencian mucho del español niños Rhombus es rhombo en inglés And now we have our last figure Or last shape Ahora tenemos nuestra última forma geométrica niños ¿Saben cuál es? El pentágono ¿Reconocen el pentágono? Bueno, en inglés se pronuncia pentagon Pentagon, ¿ok? Pentagon Pentágono en español Pentagon en inglés Por si quieren pronunciar de mejor manera niños Abajo de cada figura Como les mencioné al inicio Está la forma de pronunciar literal de cada forma ¿Ok? Pentagon Pentágono es pentagon Muy bien niños Very good Very good Muy bien hecho niños Ahora practiquemos Es muy importante practicar las seis formas que vemos el día de hoy Ok, comencemos Repitan después de mí Porque esto es muy importante que se lo aprendan tanto a escribir como a pronunciar niños Primero First Circle Circle Then Triangle Triangle Square 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 Rectangle Rectangle Rectángulo Rectángulo niños Rombos 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 And finally Y finalmente Pentagon 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 Pentágono niños Muy bien Muy bien niños Se merecen un aplauso niños Muy buena práctica Lo han hecho de maravilla Ahora niños Para reforzar lo aprendido en este video Vamos con la actividad del día de hoy Continuemos niños Muy buena clase Lo hicieron de maravilla Nos vemos en el próximo video niños Thank you so much ¿Qué piensas es? Muchas gracias ¿Qué piensas es? ¿Qué piensas es? ¿Qué piensas es? Gracias por ver el video.